Música Gente conmigo, gente conmigo Que te venga Música Prestada atención, prestada atención Música Vaya y pa' allá, ¿no? Música Vente o uno y trino Vente o de bondad Música Y un mil de ardera, y un mil de ardera La corona Vente o uno y trino Vente o uno y trino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.